Un Rajoy satisfecho con el resultado de las dos últimas Cumbres Europeas comparece ante el Pleno del Congreso. El presidente del Gobierno explica que la nueva Facultad Supervisora Bancaria del BCE hará más fácil que un trabajador autónomo o un pequeño empresario puedan obtener crédito. La garantía que añade al sistema bancario una supervisión de ese tipo redundará en un incremento de la confianza en los bancos y por tanto en una mayor facilidad y mejores condiciones para captar fondos en los mercados financieros internacionales. Y esto elimina un obstáculo para incrementar la liquidez y reducir el precio del dinero que permitirá volver a financiar a pymes y autónomos especialmente castigados hoy por la sequía creditiva. Todas las entidades bancarias con un volumen de más de 30.000 millones de euros dependerán de este supervisor único, es decir, el 95% de los activos de la banca española. Una muy buena noticia para España, según Rajoy, que asegura que la Unión Europea está avanzando hacia la posición que siempre ha defendido su ejecutivo. Pero ha sido un paso adelante y en la dirección correcta. Un paso, un avance en la dirección que España siempre ha defendido. El proyecto europeo vuelve a ganar en credibilidad y confianza y España, en la medida de sus posibilidades, contribuye a ello con todo su impulso. Una postura no compartida por la oposición. El líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba se quejaba de la lentitud de la Unión Europea, incompatible con una crisis que va muy deprisa. Tendremos el ritmo, usted ha dicho un ritmo lento, un ritmo caribeño, sabe, un ritmo que es incompatible con nuestra situación económica. Es que vamos muy despacio y la crisis va muy deprisa. Pero el principal problema, a su juicio, es que la política europea y la española son clónicas, con ajustes ineficaces e injustos y sin un modelo de crecimiento. ¿Por qué han hecho ustedes una cosa que es quitar una competencia constitucional?